Estamos en la sede del Taller de la Amistad. Gracias por recibirnos y antes de entrar en el centro, cuéntanos, Cristina, ¿cuándo se fundó? ¿qué tiempo lleváis en marcha? Un poco descríbenos las características del Taller de la Amistad. Bueno, pues si te tengo que hablar un poco de historia, tendría que remontarme al año 96 y sería Gloria Matutano Aldana la que en principio empezó a promover toda esta historia. Surge a raíz, por supuesto, de la necesidad de un montón de familias, un montón de padres y familiares, personas con discapacidad intelectual que una vez terminada la escolaridad obligatoria, pues en principio no tenían posibilidades ni de formación ni de empleo. Entonces, bueno, pues el Taller de la Amistad supuso un primer lugar, un primer sitio donde poder tener una serie de rutinas normales cada día. Eso ha cambiado mucho. Pedro, actualmente estamos en otro punto. ¿Cuál es el punto de ahora? Bueno, pues ahora estamos girados a la persona, ¿no? Hasta hace unos cuantos años estaba el paradigma de los servicios, de los centros y los servicios, y ahora estamos girados en ver lo que cada uno quiere. Cada persona quiere, antes llegaba un chico por aquí y venga pues para centro ocupacional. Hoy en día, afortunadamente, no es así. Vemos lo que quiere, se detectan sus necesidades, sus objetivos en la vida, y a partir de ahí pues se ponen los apoyos de los que seamos capaces con los recursos que tenemos y los recursos que necesite pues para conseguir lo que esa persona quiere en la vida. Y trabajáis con personas de todas las edades, ¿no? Pues... Porque habéis encontrado niños, pequeños. Sí, en principio, en el 96, pues comenzamos, pues se comenzó dando atención, como te decía, a las personas mayores de 16 años. Y desde el 2009, pues también está el servicio de atención infantil temprana, que es para niños de 0 a 6 años de edad. Tenemos técnicos en logopedia, psicología y fisioterapia. Y desde el año 2010, también tenemos la siguiente franja de edad para cubrir pues todas las edades, de 6 a 16 años. Un servicio que se llama recuperación médico-funcional, o sea, ya tenemos toda la atención infantil-juvenil hasta, bueno, pues la edad adulta cubierta, de cara, bueno, a poder dar a todas las personas, todos los niños y jóvenes, el apoyo que necesiten para que tengan la vida lo más normal, integrada posible en la comunidad. Bueno, pues vamos para adentro, vamos a recorrer un poco el centro. Veo aquí que hay unas placas en la puerta de diferentes instituciones que colaboraron en la puesta en marcha de este centro, ¿no? Desde la Fundación Cueva de Nerja. La gente de Nerja, ¿no? También se movió en su día. Sí, también. Esto que son las oficinas, la recepción de... ¿Cuánto personal tenéis trabajando? Bueno, en la recepción trabajan 14 personas. Por aquí está mi compañera Gaby, que actualmente es la directora, está cubriendo la bajo maternal de Paloma, y la compañera Vicky, que es la responsable del servicio de atención infantil temprana para los niños, y la compañera Maite, que lleva línea de línea independiente. Un equipo femenino, casi, casi. Pues sí. ¿Eh? ¿Todo niña? Pues sí, menos el cocinero. Ah, menos el cocinero. No se demuestra lo contrario. Ah, mira, mira. Pues qué gracioso. Es un hombre. Y sí, la verdad es que yo entiendo que ni mucho menos ha sido algo premeditado. Las cosas se han dado así. Ajá. Es bien que nos gustaría tener más hombres, pero las cosas se han dado de esa manera. Asun, que está recepcionando las llamadas que llegan. Asun, cuéntaselo tú. ¿Qué tal? Bien. ¿Te gusta tu trabajo? Sí. Muy bien. ¿Y hay muchas llamadas? ¿Hay mucha tarea? Sí. Sí. Bueno, ¿cuántos años tienes? Tengo 30. 30 años. Ah, pues parece más joven. Ya. ¿Eh? Parece más jovencita. Una niña. Muy bien, Asun, pues muchas gracias. Adiós. Madre que nos dice que ha traído al niño a ver si es pápila. Porque este niño tiene doble personalidad. ¿Ah, sí? En la clase y aquí con Lourdes no dice ni pío. Ajá. Y no quiere avanzar. Y luego sale a la calle y habla con los codos. Y en mi casa habla muchísimo. Ajá. Y aquí se retrae. Y en la escuela lo mismo. Ajá. Entonces de la escuela, pues la señorita no sabe por dónde cogerlo. No sabe qué personalidad tiene. No sabe qué puntuación le puede dar. Porque apenas habla, no quiere colaborar. Claro. Entonces aquí es una ayuda muy grande porque está él solo con su... ¿Y estás contenta? Sí. El trato es bueno. Le ves que evoluciona, mejora. Sí. Además lleva desde que nació porque nació muy pequeño. Entonces al nacer prematuro no tenía apenas fuerza. Ajá. Entonces aquí le ayudaban a cómo evolucionar con la fuerza, a cómo darse la vuelta. Está desde que nació. Ajá. Entonces la verdad es que es una ayuda muy grande porque económicamente a nosotros no nos va a aportar nada. Ajá. Lo ha aportado todo lo que es el centro. Ajá. Entonces él tiene ahora cuatro años y medio, va a cumplir cinco y lleva cinco años. Aquí Cristina, ¿qué estamos viendo? ¿Una clase de qué? No, bueno, una clase de atención logopédica. Ajá. Ajá. ¿Qué hace? Muy bien. Yo me da satisfacción porque en vuestro trabajo se ve que evoluciona, ¿no? Que hay mejoría. Sí. Sí, la situación sobre todo. Y aquí hacéis ejercicios de movimientos y tal para que coordinen, para que caminen. Estimulación. Estimulación. Sí, ella es niña prematura. Ajá. ¿Tú eres la madre? No. Yo no. Ah, eres tú la madre. Sí. Gracias. 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 ¿Estás contenta? ¿Ves que tu niña avanza, mejora? Sí, mucho. Hay un cambio muy grande, vamos. Ah, estupendo, estupendo. Y el personal muy cariñoso, ¿no? Sí, sí. Si no fuera... Sí, la verdad es que tienes mucha paciencia, ¿vale? Mucho paciencia. Con las madres más que con los niños, ¿vale? ¿Alguna vez también tendréis que regañar a los niños, ¿no? ¿Inculcarles un orden y una disciplina? Bueno... Sí, pero tampoco... Muy ligerito, ¿no? Sí. Muy ligerito, claro. Se trata de una convivencia, ¿no? Más que... Ajá. ¿Cuántos niños movéis? Bueno, si hablamos de niños, entre 0 y 6 años de edad podremos estar en torno a los 120, 120 niños. De 0 a 6 años de edad. De 6 a 16, pues tendremos en torno a... Te daremos dando apoyo a unos 50 niños. ¿Solo de Nerja o de gente de dónde viene? De Nerja, Rorox, Friquiliana, Algarrobo... ¿Cubrís toda la zona? Toda esta zona, sí. Y bueno, si hablamos de adulto, pues prestamos apoyo a unas 90 personas adultas. Ajá. En distintas áreas de la vida, cada uno es lo que necesite. Me decías que hay una ayuda del ayuntamiento, 12.000 euros ahora. Sí, ellos son puntuales siempre en el pago y en esa subvención. La Fundación Cuadra de Nerja también. También la Fundación Juá de Nerja. Ajá. Y bueno, lo que se atasca más, pues la Junta de Andalucía, que en la actualidad tiene una deuda, pues que en Centro Especial de Empleo, pues asciende a unos 120.000 euros. Uh. Eso hace, pues que la viabilidad de la empresa que tenemos, pues esté en un... Muy condicionada, claro. Porque el sentido de nuestra empresa es dar empleo a las personas que tienen más dificultades de empleabilidad. Claro. No somos empresarios porque sí. Claro, claro. Es en nuestro sentido. Entonces, para eso necesitamos la subvención que nos permite hacer a esas personas más viables, de cara a que si esto va mejor, pues en un futuro pasaran a la empresa ordinaria. Ajá. Es el sentido de nuestra empresa y es por eso por lo que necesitamos, lo que marca la ley. Simplemente tenemos una ley muy buena en España, que marca que, bueno, pues por contratar a una persona con discapacidad, pues intelectual, bueno, pues tienes la mitad del salario mínimo interprofesional cada mes. Y que solo pedís lo que os corresponde, no pedís nada especial. Al principio lo que marca la ley para, bueno, pues dar igualdad de oportunidades a todo el mundo. Y bueno, en la actualidad tenemos en la empresa, Pedro, 26 personas trabajando, que no son pocas. De las cuales 14 son personas con discapacidad intelectual y 5 con otras discapacidades. Ajá. O sea, estamos empleando gente que en el mercado ordinario pues lo tiene realmente difícil. Estamos haciendo la gente productiva, que salga de las listas del paro, que deje de cobrar otros subsidios y, bueno, pues que produzca, ¿no? Es una empresa para Nerja de mediana entidad, no es una empresa pequeña, ni mucho menos. Tenemos contratos estables, tratamos de dar unos contratos de calidad, pero en el momento es complicado. En el momento es complicado, ya te digo, porque el sentido de la empresa es hacer a la gente más empleable y ahora mismo, pues, sin las ayudas de la Junta de la Lucía, pues nos está costando más trabajo. Buenos días a todos. Buenos días, caballero. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Tú eres el cocinero? ¡Cocinero de la casa! Ah, el cocinero. Me han dicho que el mejor cocinero de Nerja, ¿no? ¿Se quejan los clientes o no? No. ¿Los cuidáis bien? Bueno, bueno. Pero esto se llena así. Hace un buen día, los martes y los domingos. De guiris, ¿no? Porque a la gente, a los guiris les gusta el sol. Sí. Pues está muy bien. Y el sitio está muy bien. Sí. Y cuidáis vosotros el jardín, cuidáis esta zona. Exactamente. Pero también hace falta, pues, un tordo. Hace falta un tordo, sí. ¿Puedes comer? Sí. Está muy elegante. Sí. ¿Eres de Torro, me han dicho? ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? Yo qué sé, un par de años, por lo menos. ¿Un par de años? ¿Ya has aprendido muchas cosas? Sí. Estupendo. Y también tenemos aquí a Adolfo. Adolfo por Frigiliana, así figura en el Facebook. Adolfo Moyano. Adolfo Moyano, que está en su condición de padre, de... Me voy a mover para que nos pille mejor la luz. Está en la condición de padre y, bueno, y de político. Creo que has peleado por este centro porque has visto su eficacia. El tema del impago de la Junta ha sido una de las cosas que hemos encabezado. Nos ha contado Cristina, que eso es el problema fundamental. La situación más preocupante, el tema de la situación económica. Pero bueno, estamos saliendo adelante. Luego entendí que tenía que participar en la Junta Directiva, aportando lo que pudiera buenamente y luego consolidar este proyecto tan interesante que no solo de Nerja, que es de Floriana, que es de Torro y Afexto también. Somos el centro de referencia de la atención infantil temprana y de apoyo de media sanquía. Entonces, pues bueno, tenemos que identificarnos con este proyecto. Estamos con Mari. ¿Qué es lo que vendes, Mari? Tenemos dos fábricas, de papel y de jabón. ¿Esto es el jabón? Sí, este es rayado y este es duro. ¿Huele bien el jabón este? Para lavar la ropa. Ah, para lavar la ropa. Bueno. También tenemos este de glicerina, ¿verdad? Que huele muy bien, sí. Compañera Encarni, Jessica, José Manuel, Pepe, Rafa. Ajá. Están haciendo... Están haciendo un jabón. Papel reciclado. Ah, papel. Ese es el proceso que tenemos de papel. Cuidado, cuidado, cuidado. Ajá. Se rompió. ¿Y el papel este lo comercializáis? ¿Se vende...? No pasa nada, en lavarlo. Primero en agua. Primero en agua. Para lavar de comercializar, luego... Lávalo, lávalo. Ajá. Ah, qué bonito. Con este papel, bueno, pues sobre todo en Navidades, pues hacemos... Crismas y cosas. Lo pasamos por la impresora del ordenador y queda un trabajo muy bien. ¿Y a qué hora llegan los...? Porque muchos aquí no residen, ¿no? Aquí no residen nadie, ¿no tenéis...? No. No. Aquí vive con su familia. Aquí vive con su familia. ¿Y a qué hora llegan a las nueve, dices? Pues sí, a las nueve de la mañana. Ajá. Mi compañera Pili va por ahí, Cristina. Y bueno, lo que te voy a comentar es eso, que estamos viendo aquí el centro, que es el taller ocupacional. Pero tenemos mucha gente, bueno, pues trabajando en la calle, en nuestra empresa, como te decía antes, también en prácticas en otras empresas, de cara a una posible inserción laboral, que es lo que queremos alcanzar, ¿no? Que aquí, como ves, estamos ya un montón de adultos, que lo que queremos, es como quiere cualquier adulto, que es trabajar. Claro. La verdad que la cosa está difícil, pero porque la cosa está difícil... Sí, ser independientes y trabajar... Exactamente. Para ser independiente hace falta tener un respaldo económico que te lo da el trabajo. Ajá. Bueno, ¿qué? ¿Estáis contentos? Sí. ¿Están bien aquí? Muy bien. María es la persona que está encargada de gestionar que las subvenciones lleguen, ¿no? Es un trabajo complicado porque te piden muchos papeles, ¿no? Muchísima documentación. De hecho, ahora mismo estamos preparando el... Estábamos esperando la resolución del tercer cuatrimestre del 2011. Y en vez de llevar eso, lo que nos ha llegado es un requerimiento de un montón de documentación que ya se ha aportado, pero que la vuelven a solicitar de nuevo. Y en ello estamos. Buscando toda la documentación y... Para enviarla y aportarla. Ajá. Pues muchas gracias. Cristina, vamos a cerrar este pequeño reportaje. Me decías que si la Junta de Andalucía se pusiera al día, tendríais un espacio de futuro, ¿no? Consolidaríais el proyecto. Bueno, estoy segura de que en vez de tener 26 puestos de trabajo, tendríamos 30 puestos de trabajo y más estables todavía, con más garantías, pudiendo responder a todas las demandas de nuestros trabajadores. Y, bueno, esa es la esperanza que tenemos, que la situación pues mejore. Pues muchas gracias por vuestro trabajo y la verdad que me he quedado impresionado de las instalaciones, de los profesionales, del trabajo, de la dedicación. Yo creo que esto, la gente de Nerja y de otros sitios será bienvenida, ¿no? Si quiere visitaros... Esto es un centro de puertas abiertas, cualquiera puede venir y a ver lo que quiera, a pedirnos cuenta de lo que sea. Muy bien, gracias. Porque ahí está la riqueza. Gracias. 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 Gracias por ver el video.